Llegale, llegale And I'm practicing to real No, no, un reggaeton Un reggaeton ¿En inglés? Un mío, mía, mía Suya, suya, puro feeling Mi licita Viene quien llega Cristian Rodríguez Poto y el Poeta Acompañado por la viezca escuela Tú eres Vela, me desvela, Nela Se amo mi nena, mi niña mujer Se la caramanecer y siendo sincero Mi amor es puro y verdadero Aquellos niños, el primero, galero Cironero, mami sabe que yo te quiero Si tú eres mi nena, yo si eres tu febrero, el primero Quiero que tú sepas que yo quiero amarte Saborearte y en las cosas del... No, no, eso no Que la ve, que la ve, que la ve Que la buena va a bailar Y no te dice nada Pum, bacana, pum, bacana Gracias Se ve bien, eh? Mami am, ok Mami am, Víctor am Víctor lo dejamos, lo dejamos Nos llevamos el otro Bueno, no, no, no Este uno Dos, tres Uno, tres Pescar, donde continuaron Si, muchas gracias